MÚSICA MÚSICA A todos, me toca a mí presentar a Natividad Gutiérrez Chón. Muchas gracias por su presencia en estos encuentros organizados por el Consejo de la Cultura sobre Cultura y Política. Natividad Chón es, digamos que, casi por genética y por cultura, como miembro de dos culturas distintas o de dos procedencias culturales distintas. Es mexicana, pero también tiene sangre china. Y eso probablemente le haga particularmente sensible a la problemática de las identidades. Particularmente sensible y particularmente sabia, puesto que sus publicaciones, que yo he tenido la oportunidad de conocer últimamente, cuando supe que la tenía que presentar, son verdaderamente interesantes. Natividad Gutiérrez Chón es socióloga, socióloga egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Es maestra y doctora en Sociología por la London School of Economics de la Universidad de Londres. En la London School of Economics tuvo un importante desempeño como miembro fundador y coordinadora ejecutiva de la Association for the Study of Ethnicity. Y ha ocupado distintos puestos en su comité ejecutivo, así como en el comité editorial de su revista arbitrada Nations and Nationalism. En 2005 ha cofundado la Association for Research of Ethnicity and Nationalism in the Americas, ARENA, en colaboración con la Universidad de South Carolina. Es presidente del Comité on Race, Ethnicity and Nationalism, International Sociological Association. Ha participado en distintos comités editoriales de distintas revistas y, además, de septiembre de 2001 a agosto de 2007 dirigió la revista mexicana de sociología. En la actualidad, coordina e investiga los siguientes proyectos, entre otros. Nacionalismo de naciones sin Estado y pueblos indios, un estudio comparativo de los movimientos étnicos en México, Bolivia, Ecuador y España. Fortalecimiento del capital social étnico como lucha contra la discriminación de los pueblos indígenas en México. Y conflictos étnicos y nacionalismos contemporáneos en las Américas. Ha participado en distintos intercambios y estancias académicas en, bueno, la verdad es que en medio mundo. Y ha sido profesora de distintos seminarios sobre etnicidad y nacionalismo, grupos étnicos en América Latina. Y entre sus publicaciones cabría destacar Estados y autonomías en democracias contemporáneas. Bolivia, Ecuador, España y México, de publicación de la que es coordinadora en prensa. Conflictos étnicos y etnonacionalismos. Reportes de investigación, también en prensa. Mitos nacionalistas e identidades étnicas. Los intelectuales indígenas y el Estado mexicano. Un libro excelente que tengo aquí, que me ha servido un poco de base para completar la ponencia de natividad. Y Mujeres y nacionalismo, de la independencia, la nación, del nuevo milenio. Del libro, publicación de la que también es coordinadora. Tiene bastantes publicaciones más, pero me he referido a las que yo he estimado las más, quizás, importantes o relevantes para el tema que nos ocupa. Pues nada más. Tiene la palabra Natividad Gutiérrez. Bueno, pues muchísimas gracias por esta amable presentación. Y bueno, les doy a todos ustedes mi agradecimiento al Consejo Gallego, al profesor Ramón Maiz. Y es un gusto estar con ustedes aquí en Santiago. Bueno, el tema al que me voy a referir son los etnonacionalismos y los conflictos étnicos. Entonces, para tener un panorama, un contexto, voy a empezar diciendo que el tipo de conflictos étnicos que ocurren, que están ocurriendo en América Latina, bueno, no son secesionistas. Esto quiere decir que no son proyectos de separación de los estados existentes. Sin embargo, estos movimientos que están muy fuertemente nutridos por actores de origen étnico y por lo tanto tienen un sello indígena en el sentido amerindio muy visible, no quiere decir que no tengan esta bandera étnica y que tampoco estén ausentes de violencia y confrontación. O sea, no son solamente proyectos culturales. Y si fueran proyectos culturales, también están enmarcados dentro de una lógica en la que se involucra, en muchos casos, violencia, represión y antagonismo de intereses. Bueno, entonces, esta visibilidad política indígena a la que me voy a referir, tiene una marcada presencia porque su participación es de tipo cómo incluirse o cómo insertarse dentro de los proyectos de nación actuales. Es decir, son proyectos que empiezan, no hay respuestas acabadas a ello, desde luego, que empiezan a cuestionar la fórmula homogénea del Estado-Nación. Y cómo estas diversidades culturales de origen amerindio que han sido excluidas y marginadas durante largos siglos, ahora están tratando de incluirse en esas nuevas definiciones. ¿Cómo se va a llamar un espacio multicultural, un espacio plurietnico, un espacio multietnico? Todavía no hay un nombre final, pero la idea es esta confluencia de la presencia amerindia con los conceptos de nación y Estado sobre los cuales han estado o de los cuales han estado excluidos por muy largo tiempo. Bueno, en la presentación que yo voy a dar, voy a referirme, como les decía antes, a un contexto de Estados-Nación para ver cuál es la característica del Estado-Nación latinoamericano. Claro que a grandes rasgos, no voy a poder entrar en los detalles porque, bueno, no hay un solo modelo de construcción de nación, pero, bueno, los rasgos más generales. Y luego, ya que la etnicidad es un eje principal para la gestación y expresión de conflictos, voy a tratar de encontrar algunas de las variables estructurales que le dan peso al concepto de etnicidad. Y aquí me ha resultado muy útil auxiliarme del esquema de Donald Horowitz, que ahí lo tienen en la pantalla. Es un esquema de 1985, pero a mí me sigue siendo muy útil y creo que no ha sido superado todavía por otro que mejor del sentido de lo que yo busco. Pero, bueno, luego vamos a regresar a ello con un poco más de detalle. No vamos a hablar de las guerras de independencia, por supuesto, para referirnos a los nacionalismos latinoamericanos, sino al segundo tipo de nacionalismo, que es la construcción de la nación por el Estado, que es el nation building. Y este, en el estilo latinoamericano, bueno, también ha implementado y ha puesto en práctica algunos de los modelos y estrategias que conocemos en Europa, particularmente en el modelo basado en la educación, o sea, utilizar la escuela para crear ciudadanos. La educación masiva, los medios de comunicación y los rituales cívicos. Por estos medios y estrategias podemos decir a grandes rasgos, junto con la movilidad social y la industrialización, las fuerzas de la modernidad, es que los Estados han construido las naciones. Pero en este proceso de construir a la nación, la etnicidad, entendida como las manifestaciones históricas de un continuo amerindio, amerindio en el sentido de ser los pueblos originarios desde, bueno, miles de años y como generalmente se dice, antes de las colonizaciones o antes de la colonización hispana, española principalmente, de 1492. Bueno, la etnicidad es, desde mi punto de vista, ese continuo amerindio con su propia lógica, con sus propios sistemas, que no pudo adaptarse a o que quedó excluido de esa modernidad que fue selectiva. Es decir, los indios como los mestizos, que son dos de las categorías por las cuales entendemos América Latina, criollos, indios y mestizos, pues no existían antes de 1492. Después de 1492 es que existen indios y empiezan a existir mestizos. El mestizo en la sociedad mexicana, y también esto lo emulan otras sociedades latinoamericanas, es el ideal de ciudadano. Es decir, no es ni indio ni español. Es una mezcla un poco, es ficticia, desde luego, pero es un mito, es un pacto, es un mito de unidad nacional. Entonces, si los indios y los mestizos surgieron más o menos con la misma fecha, pues no todos los indios llegaron a ser mestizos. Y entonces, estos indios quedaron en una situación de exclusión y de rezago histórico y en un contexto de pobreza cíclica y de falta de oportunidades, que todavía hoy es vigente. Entonces, a eso me refiero con la etnicidad, de que, bueno, la etnicidad también es apropiada o se emplea selectivamente, como fue en el caso del indigenismo mexicano. Es decir, la etnicidad o el pasado se apropia de manera selectiva porque esto es un componente genuino y legítimo de identidad nacional. No hay dos naciones iguales. La nación mexicana ha utilizado ese pasado histórico, grandioso, azteca, maya, como un componente de identidad genuino y que le da su dimensión especial frente a todas las otras naciones latinoamericanas. Entonces, en México existe esta dicotomía que la señaló Fernando Benítez, un escritor en los años 60s. El elogio al indio muerto, el indio que está en los museos, que está en los monumentos arqueológicos, el que no puede hablar, el que es seleccionado para usos de cultura. Y por otro, bueno, es el indio vivo, el que vive en el atraso, el que está en la pobreza, el que no es motivo de celebración ni de orgullo porque eso es el recuerdo de un gran sector de población que no ha podido ser o que también ha resistido formar parte de esa integración. Bueno, entonces, la etnicidad, por un lado, es utilizada como un componente de identidad y por otra, bueno, también ha sido fuertemente golpeada en el sentido de que, bueno, los pueblos indígenas han vivido en la discriminación, en el hostigamiento y en la falta de oportunidades en términos generales. Y si bien es que la nación moderna es obra del Estado, tampoco ha existido en la visión del Estado liberal un proyecto para incluir las diversidades. Esto es algo mucho, muy reciente. Los Estados en América Latina no surgieron para atender a las diversidades de las cuales hoy hablamos, sino al contrario, que se homogeneizaran y confluyeran en una sola nación. Pero, siglos después, es en este mismo espacio de la modernidad es donde está surgiendo una etnicidad politizada. Y, justamente, el surgimiento de una élite de intelectuales y de militantes y de activistas que tienen un proyecto o tienen varios proyectos étnicos de inclusión son resultado de la modernidad. Esto no quiere decir que sean que sean disculpen, pero tengo un poco de catarro que sean proyectos que están sin contacto con el mundo de las ideas. El activismo político indígena está fuertemente influido por el mundo de las ideas, por el mundo de las ideas contemporáneas y también inmerso en una lógica contemporánea. Los temas que debatimos son los temas también que interesan y que están en situación de algunos de estos líderes, profesionistas intelectuales, están en condiciones de contestar y de ampliar. Bueno, ahora, esto a mí me parece, a mí me gusta siempre resaltar este punto porque cuando entendemos la visibilidad política indígena pensamos que es una obra de la casualidad o que el EZ que a lo mejor ustedes recuerdan que ya tiene 15 años que surgió aproximadamente, pues fue un acto espontáneo. No hay nada de espontaneidad en esto y tampoco es un fenómeno mediático, sino más bien es el resultado de una élite, como en todo movimiento político, como en toda acción colectiva, es una élite de intelectuales, insisto, con identidad étnica. Esto es que la misma modernidad ha facilitado que ocurra este tipo de resurgimientos dentro del mismo espacio que la nación otorga. Es decir, al mismo tiempo que el Estado se expande por medio de una alfabetización y una educación masiva, va tocando comunidades étnicas, comunidades rurales, incluso una generación o varias generaciones de maestros, de agentes culturales, para tratar de asimilar a la gran idea de nación a estos indígenas. Ya en el, a partir de 1920, por ejemplo, son movimientos masivos que aceleran la movilización social y son, y vienen justamente de las filas de este magisterio o las filas de estos agentes culturales, los primeros fundadores o los primeros grupos de una dirigencia o de una dirigencia intelectual de indígenas que estarán poniendo las bases, un proceso lento poniendo las bases para la construcción de un proyecto que sea incluyente. Podemos ver los resultados quizá apenas después de 40, 50 años después de esta iniciativa en la que el Estado se acerca más a los indígenas, pero en vez de asimilarse utilizan las herramientas, utilizan el mismo contacto con la modernidad para replantear el espacio cultural en sus propios términos. De manera que hoy en esta dirigencia o intelectual indígena no solamente están los típicos o los tradicionales maestros rurales bueno ya tampoco muy rurales porque hay millones de indígenas viviendo en las ciudades que esa es otra cara que tiene la etnicidad hoy día hay un cuerpo muy importante de abogados que han puesto mucho fundamento a la antropología jurídica los periodistas por supuesto que son los que han hecho posible que la información que se produce en los medios étnicos fluya con la tecnología de la información que todo mundo usa y conoce escritores antropólogos y lingüistas entre muchos otros bueno hay otra ventana de oportunidad en este resurgimiento étnico que está siendo protagonizada por una élite de intelectuales en fin y que está también esparciéndose en un momento en un movimiento de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo y que es la ventana de oportunidad que han abierto algunos estados y no es que la gran mayoría de los estados latinoamericanos que es un reconocimiento sin precedente y que es lo que don van koth y el profesor maiz ha llamado el multiculturalismo constitucional que se refiere a la apertura de oportunidades para reconocer los derechos colectivos o si bien no se utiliza el apelativo colectivo es la primera vez en los estados latinoamericanos que hay un reconocimiento a las poblaciones diversas y particularmente es notorio que se use la palabra originario y antes de ser colonizado esta idea por ejemplo en el artículo segundo de la constitución mexicana se habla expresamente de los pueblos originarios antes de ser colonizados por supuesto que las leyes no son completas ni acabadas ni dan gusto a todos pero es un reconocimiento que no existía y que hubiera sido casi imposible de imaginar hace unos diez o quince años que ese reconocimiento ha existido por la fuerza de la movilización también es eso eso es parte de la explicación es decir no fue un movimiento de bueno de una reforma constitucional desde dentro del estado sino más bien en atención a los reclamos y a las movilizaciones de muchos pueblos originarios particularmente el ZLN tuvo un rol fundamental para abrir este debate en los parlamentos mexicanos en la cámara con los legisladores mexicanos e incluir por primera vez este tipo de reconocimiento otros países Colombia Ecuador Bolivia ya habían estado simultáneamente incorporando estos nuevos derechos y que bueno que se inscriben también dentro de esta ventana de oportunidades que se abre para los estados latinoamericanos o para otros también y que está inserto en el contexto de las legislaciones internacionales por ejemplo el convenio de la OIT en fin varias recomendaciones a nivel internacional y que bueno han culminado hasta cierto punto esto no va a terminar jamás con la declaración en noviembre del año pasado noviembre de 2007 de la declaración de los pueblos indígenas en la asamblea general de la ONU que aunque no es una no es una legislación no es una declaración vinculatoria solo Bolivia la ha hecho vinculatoria quiere decir que los estados están obligados bueno quienes lo hayan firmado están obligados a procurar reconocimiento y atención en respeto a la diferencia de estos grupos originarios también es un es un paso adelante y que eso da bastante certidumbre a las organizaciones y los proyectos políticos de pueblos originarios bueno ahora habiendo recorrido así a muy grandes trazos el contexto latinoamericano vamos a ser un poco más puntuales y nos vamos a preguntar qué son los nacionalismos y los etnonacionalismos y los conflictos étnicos hoy en América Latina he dicho que no estamos ante propuestas secesionistas que son construcción de estados separados tampoco hay violencia física a gran escala o sea o confrontaciones entre dos grupos étnicos hay por otra parte hemos hecho una tipología de los tipos de violencia y existe desde una violencia simbólica invisible hasta exterminios físicos que bueno que no nos vamos a detener en todos estos tipos de violencia pero lo que quiero aquí resaltar es que la situación de los grupos indígenas es de violencia frecuente y recurrente de distintos tipos y que no está determinada por el conflicto entre uno o más grupos étnicos no es un antagonismo directo por la posesión de recursos naturales o por por la pérdida de algún de un bien cultural sino más bien son acciones que establecen la sociedad dominante en muchos casos y esto es un tema frecuente con respecto al uso y posesión de recursos naturales y el otro punto que quería decir es que desde luego que no estamos ante situaciones secesionistas y mucho menos balkanizaciones ni otras situaciones que suelen acompañar a las que suelen acompañar a los conflictos étnicos bueno habiendo dicho esto voy a señalar por ejemplo la importancia que tiene Evo Morales para reafirmar el carácter étnico indígena en América Latina y si y esto también trae como como respuesta un rechazo generalizado si a el surgimiento de las ideas indígenas otra vez si entonces son los balance el balance y el contrapeso bueno la presencia de Evo Morales como dije ha activado el concepto de etnonacionalismo algunos diarios por ejemplo que yo he estado consultando han dicho de esta de este etnonacionalismo de un nacionalismo de estado si porque el de Evo Morales es un nacionalismo de estado si que es un discurso de estado incluyente de la mayoría indígena en abierta oposición al imperialismo y a las fuerzas del mercado global por lo tanto está basado en una ideología post marxista que explota el resentimiento indígena ese es el punto de vista de una sociedad dividida y que ve en Evo Morales la explotación de ese resentimiento indígena como un poderoso como una poderosa ideología de división bueno también en Ecuador surgió un sentimiento o un resentimiento general generalizado con el surgimiento del movimiento indio pachacútic y que las sociedades no indígenas lo han entendido como un resurgimiento andinocéntrico que busca construir las bases para el surgimiento de un estado aymara que recuperara el territorio histórico alrededor del lago Titicaca y que comprende los actuales estados de Perú Chile y Bolivia tanto el nacionalismo de estado aludiendo al origen etno histórico de las identidades aymara y quechua por un presidente que arribó al poder por medios legítimos como el proyecto de fundación de un estado supraterritorial con base étnica homogénea son dos nuevas versiones del etnonacionalismo en América Latina son dos nuevas versiones esto no quiere decir que sean completamente original porque la utilización del etnosimbolismo como he dicho en el caso mexicano se ha llevado a cabo desde el siglo XVII el patriotismo criollo que recuperaba toda esta idea del indio muerto al cual anteriormente me referí es decir la utilización de lo étnico ancestral o de lo indio contemporáneo son elementos muy recurrentes y muy útiles para construir discursos de legitimidad y de identidad son los reductos culturales que tienen las naciones de América Latina donde más van a encontrar su originalidad sino en su pasado su propio pasado algunos la han encontrado en el clima el paisaje alguna evocación a la naturaleza otros lo han centrado en la historia en la historia amerindia bueno también aparte de los dos etnonacionalismos al que me referí al de Evo Morales como discurso de estado hoy presente o el proyecto del movimiento Pachacutic hay otras versiones también más desarticuladas más dispersas más fragmentadas que son los que la gran mayoría de las organizaciones con bandera indígena plantean que son los procesos de lucha de los pueblos originarios que no buscan estado propio sino que buscan como insertarse en el espacio que hay con sus propios términos bueno como decía al principio que una de las de las de las explicaciones es encontrar las variables o las causas estructurales más bien que impiden o que por otra parte explican por qué la etnicidad está en las condiciones que tiene la etnicidad para manifestarse en proyectos políticos exitosos o no entonces voy a hacer ahora sí un poco de de atención en el esquema de Horowitz que señalaba al al principio y este esquema a pesar de que está este que tienen ahí a pesar de que fue hecho en 1985 85 bueno ya lo habían visto porque a ver ahora volvemos a él bueno el asunto es que son cuatro categorías seguro que lo vieron ahí le pudieron echar un ojo más o menos y que es un esquema muy sencillo y que por esa sencillez a mí me resulta útil y que se refiere a dos tipos de dicotomía grupo atrasado en región atrasada grupo avanzado en región atrasada grupo avanzado en región avanzada y grupo atrasado en región avanzada bueno los calificativos de atrasado y avanzado aunque hoy no suena políticamente correcto verdad o sea hablar de backward y non backward y advance y no advance puede no ser políticamente correcto pero bueno eso es es útil para propósitos analíticos y esto se explica en relación a la experiencia de los sistemas coloniales imperantes estamos partiendo de que todos los colonialismos producen nacionalismos y entonces qué tipo de nacionalismo está están provocando o van a provocar o van a crear esta sociedad que son postcoloniales y algunos le llaman todavía continuidades de ese colonialismo interno que fue una categoría sociológica que conocimos desde los años 70 y que ese colonialismo interno sigue siendo vigente es decir se terminaron las colonias pero dentro de los nuevos estados continuaron y se crearon otras condiciones para las colonias mientras los criollos o los mestizos obtenían su independencia los indígenas estaban obteniendo sus propias colonias internas como sistemas de explotación dentro del mismo estado bueno esta la situación atrasada es por la perpetuación o la continuidad de desigualdades económicas y una división desigual del trabajo que profundizaron las identidades étnicas el calificativo avanzado bueno son los grupos que han gozado de más oportunidades un sistema educativo una división de trabajo y capacidad para producir riqueza etcétera y en la situación de atrasado sigue pesando los prejuicios coloniales y con los prejuicios y los prejuicios coloniales van de la mano con los procesos de discriminación todavía vigentes la la estructura colonial está basada en una en una en una en estructuras muy complejas de discriminación tanto simbólica como estructural bueno pero ya vamos a hablar un poco más de eso en términos generales si si tradujéramos ese esquema de Horowitz a la situación de América Latina encontramos que bueno el grueso de la población indígena lo podríamos poner en el grupo de los atrasados porque 400 grupos identificables como indígenas en todo el continente suman aproximadamente unos 40 millones de personas desde los pequeños grupos si que a veces hay solamente algunas familias o unos algunos individuos hasta macroetnias o first nations o naciones o naciones sin o naciones sin estado como los aymara los quechua en la región andina y los maya y nahua en Mesoamérica serían bueno la 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 disparidad entre los grupos es mucho muy profunda hay muchísima heterogeneidad bueno en México hay 10 millones de indígenas que representan del del 12 al 15% de la población nacional en Guatemala y Bolivia son más de la mayoría y más de la mitad en Perú y Ecuador la CEPAL y el Banco Interamericano de Desarrollo han calculado que aunque la población indígena de América Latina abarca un 9% en el mundo rural representan el 27% la pobreza de los pueblos originarios sigue siendo profunda y extendida Guatemala registra un 90% en México 80% que son los dos países que encabezan la lista de indígenas por debajo de la línea de pobreza le siguen Perú y Bolivia los indígenas en América Latina para si entramos en esta categoría pues los metemos dentro de la categoría grupo atrasado en región atrasada y en el marco soberano de estados nación con niveles bajos de desarrollo ahora el asunto interesante es que con frecuencia se cree se tiene la percepción y esto un poco extendida por los medios pero que en otro tipo de análisis no lo resiste que la situación de pobreza es la que da lugar a la movilización política y esto es un un cuento de los medios principalmente porque no sucede así de hecho justamente porque no sirve esta esta tipología porque lo que se trata lo que demostramos es que aunque hay un aunque la aunque la la situación de pobreza suele ser extendida estos estos impedimentos estructurales no 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 cuajan o no se no se transforman en proyectos políticos fuertes a diferencia de estos llamados grupos avanzados y ahora es por eso que me interesa recuperar el otro lado de la moneda que sería el grupo avanzado no me estoy refiriendo a la nación a la nación dominante sino a un grupo avanzado que también tiene proyectos políticos y hasta étnicos importantes bueno estos grupos han tenido una cierta visibilidad en américa latina a raíz de los resurgimientos étnicos del discurso indianista de evo morales y también de la politización del pueblo mapuche aunque no es esto se refiere a que son grupos que han reactivado el nacionalismo en la región digamos digamos que a guayaquil en ecuador y a santa cruz en la sierra en la sierra de bolivia les correspondería el apelativo de grupo avanzado sin integrar poblaciones indígenas antes bien en oposición a ellas son quienes a través de sus organizaciones y comités han enarbolado las propuestas autonomistas más desarrolladas de américa latina esto que quiere decir que las propuestas de autonomía no vienen de indígenas y aunque suena suene otra vez políticamente incorrecto si esta es la situación las propuestas autónomas de proyectos autónomos más avanzadas están vienen de estos grupos que son oligárquicos además que han surgido para proteger intereses económicos muy fuertes sus portavoces ideologías y simpatizantes son abiertos defensores de la propiedad privada de la explotación de recursos naturales y del mercado libre están afiliados a influyentes sectores de la iglesia católica tienen arraigo en los valores y el civismo de los criollos hispanos de hace dos siglos aunque recientemente la ideología de Santa Cruz reivindica a los indígenas originarios de las tierras bajas de Bolivia argumentan que sus regiones son las más productivas y las de mayor comercialización al exterior por ello enfrentan la injusticia de un estado y su propia versión de colonialismo interno así como una burocracia centralista que absorbe la riqueza que estas regiones producen entonces estos son los dos grupos el grupo indígena y un grupo que no es indígena aunque a veces usalo indígena selectivamente y que tienen dos proyectos también de recomposición o de reformulación del estado nación vigente bueno entonces de este de este contexto de estas cuatro categorías a mí me me parece que se desprenden dos consideraciones de importancia una que las condiciones de pobreza y marginación de la vasta mayoría de los pueblos originarios suelen ser impedimentos estructurales para plantear demandas autonomistas en segundo lugar los llamados grupos avanzados sin constituir mayorías dominantes son los que han introducido propuestas autonómicas más completas bueno algunas ejemplos de cómo se ve la autonomía en distintas partes de América Latina para que vean qué tan diversa es en toda América Latina solamente hay un territorio concedido como tal y esto es Kunayala en Panamá y que es una forma de semi autonomía y que tiene una un inicio desde 1925 un gobierno indígena que no tiene territorio propio pero que es una forma de autogobierno muy exitosa es el de Cotacache en Ecuador que ha tenido mucha visibilidad por ser un modelo de democracia participativa en México cómo es la autonomía bueno la autonomía se entiende de distintas maneras por ejemplo en el estado de Oaxaca una ley secundaria permite la elección de las autoridades locales por medio de usos y costumbres o hay por ejemplo una institución para procurarse justicia que es en Guerrero la policía comunitaria que son instituciones pero no son territorios y en Chiapas los pequeños territorios que hay los que conocemos como municipios autónomos bueno este son son pues no son territorios son pequeñas cabeceras que no no tienen una extensión geográfica muy 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 grande y se entienden como actos de rebeldía y desobediencia en contra del estado así que hay una gran diversidad de propuestas sobre lo que es autonomía para los pueblos originarios ahora esta esta tipología es útil complementarla con el recurso metodológico del etnosimbolismo o el culturalismo histórico esto porque todos los proyectos políticos y sobre todo los que van con con la fuerza a desmantelar la estructura existente en términos de una cultura homogénea una cultura mestiza si están nutridos están alentados por la por la cultura como quiera que le que la vayamos a entender si esto es porque otra vez todo todo proyecto político todo nacionalismo surge y se descansa se legitima por medio de un poderoso etnocentrismo que tiene la que puede adquirir forma de mito leyenda símbolo y en este caso bueno el teórico Anthony Smith desde 1984 ha enfatizado la importancia de ver el lado subjetivo de estos mitos de estos leyendas de estos símbolos como informaciones que le dan mucho sentido a los proyectos políticos y sin esta creencia y sin esta valoración de que hay una idea cultural fundamentando un proyecto político es muy difícil entender cualquier movilización como decía un viejo libro de texto bueno nadie nadie se sacrifica por lo que no conoce no entonces justamente este es esta es esta idea de atender la simbología la mitología la mitología que va detrás o que acompaña a un proyecto político etnonacionalista bueno entonces esto es lo que hace por ejemplo fascinante ver como en en América Latina cuando se quedó a la saga de los nacionalismos al momento cuando empezó a caer la guerra fría cuando empezó el surgimiento de identidades étnicas en Europa América Latina parecía que era un un campo un gran laboratorio este donde ese tipo de nacionalismos no prendían ahí quedó América Latina fuera hasta cierto punto de las discusiones teóricas y del interés mediático de esta de esta región que estaba pasando en América Latina que no tenía una una enfrentación o una visibilidad por conflictos étnicos bueno entonces por eso digo que que hay una una cierta fascinación como está surgiendo nuevamente el nacionalismo por por una parte son los resurgimientos de aymaras de mayas y de quechuas y de mapuches y muy de manera muy importante y por otra la fabricación de naciones recientes para legitimar proyectos políticos que protejan los intereses de élites económicas por ejemplo aquí tenemos la nación canva de las tierras bajas bolivianas a las a la que anteriormente me referí como como grupo avanzado también hemos señalado que otra faceta del nacionalismo actual latinoamericano es la exaltación y la utilización del pasado prehispánico y la identidad andina en los discursos de nacionalismo de estado recién puesto en práctica por los gobiernos de bolivia venezuela y ecuador los resurgimientos de pueblos originarios tienen características innovadoras porque son resultado de proyectos puestos en práctica por los indígenas a través de sus propios intelectuales y creadores y por lo tanto están encaminados a fortalecer a ser visible o a recuperar las identidades indígenas sumamente desgastadas por los efectos hostiles y discriminatorios de las naciones dominantes de los nacionalismos de estado el asunto de la discriminación y de la contestación que hoy los pueblos indígenas están teniendo frente a esa secuela colonial está también dándole un nuevo tono ante estos proyectos y junto con la conciencia de la discriminación y para hablar de la discriminación también ya empiezan a ponerse en tela de juicio aquella palabra que para los latinoamericanos les causa mucho problema que es raza hablar de la raza para los latinoamericanos es una situación que provoca muchas reacciones sin embargo nadie quiere hablar de raza pero hay un racismo tremendo un racismo en contra de los indígenas por supuesto como una constante los afrodescendientes que tampoco son reconocidos en muchas de las constituciones y donde se sigue privilegiando a las personas que más apariencia no indígena tengan entonces eso es uno de los grandes temas que está puesto y que va a ponerse en circulación otro elemento muy importante se refiere a la presencia también innovadora de un liderazgo de mujeres con incluso más abierta y explícita identificación con el mundo indígena que son las mujeres porque las mujeres bueno como en todo papel les ha correspondido un papel un rol de todo papel social familiar comunitario regional nacional les ha correspondido el rol de ser las transmisoras de un código cultural de una lengua madre de una de formas culturales más bien corporativas endógenas y son son las familias son las comunidades y el papel de la madre la que ha propiciado que las culturas indígenas sobrevivan en ambientes más bien privados en ambientes domésticos un poco autoprotegidos y la madre tiene estas funciones de mantener la cultura presente sin sin embargo bueno este de ahí que muchas mujeres también por las ventanas por la ventana de oportunidades que hay para programas de equidad y de empoderamiento etcétera programas públicos muchas ONG también han visto que parte de la forma de reivindicar o de introducirse al mundo indígena es rescatando y empoderando a sus mujeres y bueno y hay muchos historias de éxito perdón sobre el papel que tienen estas mujeres y que son también las que le dan una nueva dinámica no libre de conflicto a las organizaciones indígenas hay otro tipo de conflicto interno hay de dirigencias etcétera que también es muy frecuente y la dificultad que tienen muchas de las culturas indígenas de entender la equidad de género la equidad de género es un concepto relativamente moderno reciente que se entiende en algunas sociedades en muchas otras sociedades no se entiende y no es algo gratuito y las sociedades indígenas están aprendiendo a enfrentar que es equidad de género bueno entonces para terminar yo quisiera decir que los pueblos indios están recuperando su propio discurso utilizando las herramientas tecnológicas que todo mundo utiliza y esto sigue provocando también mucho temor y suspicacia por las sociedades no indígenas también hay mucho descrédito mucho descrédito y otras y formas más veladas de represión y de estigmatización y muchas de estas demandas legítimas por las movilizaciones y organizaciones indígenas frente a la defensa de los recursos naturales ustedes saben que han sido etiquetadas como formas en las que se criminaliza las demandas sociales se demandan se criminaliza las demandas sociales por ejemplo esto ha sucedido en en Chile frente a las movilizaciones de mapuches por recuperar sus recursos naturales y la aplicación de la ley antiterrorista y en México también se vive una gran un gran descrédito frente a cualquier tipo de movilización y que normalmente termina en arrestos y encarcelamientos a los líderes y dirigentes porque bueno son atentados contra el bien común y es una forma nueva de alguna manera para socavar estos intentos motivados por intereses étnicos y que están utilizando por ellos mismos sus propios recursos culturales que es una es una de las grandes diferencias en el sentido de que por primera vez los pueblos indios a través de sus voceros sus intelectuales sus profesionistas están haciendo uso de su capital cultural para exponer y plantear por ellos mismos sus propios proyectos bueno eso sería lo más importante y pues muchas gracias por su atención muchas gracias bueno yo voy a leer un texto que he escrito después de haber leído la ponencia de natividad y lo voy a leer por mor de la precisión quisiera en primer lugar felicitar a natividad Gutiérrez por la oportunidad que nos ha brindado de asomarnos a algo tan interesante y desconocido en Europa como las identidades indígenas pues aunque en nuestro caso vivimos en un país marcado por la cuestión identitaria la etnicidad sobrevive en Latinoamérica de manera más pura entre comillas o menos influida por la modernidad algo que como suele ocurrir ofrece ventajas y desventajas por eso celebramos con satisfacción la bien procesada información que nos ofreces en tu ponencia y en tu libro mitos nacionalistas e identidades étnicas que es un ejemplo de inteligente utilización de dos paradigmas explicativos muy distintos el modernista y el etnosimbolista el primero como se sabe subraya la importancia de los agentes y de las agencias escuela, prensas libros de texto etcétera intelectuales indígenas en el proceso de construcción nacional mientras el segundo paradigma llama la atención sobre los materiales étnicos preexistentes a la llegada de la propia modernidad la opción por el eclecticismo por favor en este caso no parece caprichosa sino que parece exigida por la complejidad de la cosa misma de la situación en Latinoamérica una de las cuestiones que destacas con toda la razón es que el Estado liberal es al mismo tiempo parte del problema y de la solución del problema de las identidades indígenas es parte porque si bien el Estado mexicano adopta el indigenismo como un ingrediente de la identidad mexicana lo hace mediante esa apropiación selectiva a la que te refieres presentándolo indígena como algo folclórico y perteneciente al pasado y desdibujándolo en un rótulo el indigenismo en el que quedan más que asumidas subsumidas identidades diversas pero como afirmas en la ponencia es también una parte de la solución pues es precisamente lo que de liberal y democrático tiene el Estado mexicano lo que puede lo que puede permitir que aparezcan los movimientos indígenas en su concreta identidad y autonomía porque si bien es verdad que no basta con declarar al indio proletario ciudadano incluso indígena si esos rótulos sirven para negarles su concreta identidad de mexicas mayas tociles o zapotecos tampoco puede uno lamentar las oportunidades que la democracia libera para reconstruir las identidades indígenas y como tú dices ahí muy bien reivindicar la cooficialidad de sus lenguas la cualificación de sus intelectuales comunitarios la introducción de su historia en sus libros de texto o en su caso la lucha por la autonomía política o la soberanía nacional y aquí llegamos a una de las dos observaciones que quisiera plantearte la pervivencia de las identidades étnicas no se traduce sino al contrario en una mayor conciencia nacional de las identidades indígenas algo de eso afirmas en tu libro más que en la ponencia y eso no puede resultar extraño dado que las identidades indígenas en Latinoamérica poseen un carácter comunitario y no societario y aquí voy a apelar algo como es la tipología de tenis que es discutible pero muy sencillita porque sitúa la comunidad como el grupo humano de pequeña escala caracterizado por la no voluntariedad y una relación personal densa mientras que sociedad o asociación según como se traduzca sería el grupo impersonal y voluntario basado más que nada en relaciones de tipo contractual o de acuerdos no parece en efecto posible que una comunidad definida así pueda dar el salto a nación a no ser que se agrupe con comunidades territoriales de su misma familia y pase a cultivar conscientemente sus tradiciones para conservar su identidad el problema surge precisamente aquí porque el cultivo consciente de la tradición en cierto modo la cancela pues la tradición la tradición antropológico cultural étnica tiene como característica esencial la inconsciencia quiero decir la tradición conscientemente cultivada puede ser tradicionalismo o nacionalismo tal vez pero ya no es propiamente tradición en el sentido étnico antropológico cultural está por decidir en que se convertirán muchas de las etnias indígenas de Latinoamérica pero si alguna o algunas de ellas se convierten en nación es porque abandonarán su condición de comunidad en el sentido que lo hemos determinado determinado la nación no es comunidad es una sociedad que en su etapa previa se imagina a sí misma en el sentido de Imagined de Benedict Anderson se imagina a sí misma como comunidad a través de sus intelectuales y en su etapa consolidada a sus gobernantes que le gustan imaginarla que le gusta imaginar que están dirigiendo a una comunidad y no a una sociedad es de suponer que si el tránsito de comunidad a nación se realiza las tradiciones serán transfuncionalizadas escritas recogidas en libros de texto estudiadas y convertidas en elementos conscientes de reproducción social y cultural pero eso nos conduce directamente a otra pregunta se puede propiamente hablar de mitos de orígenes o de fundación cuando estos dejan de ser orales y pasan a convertirse en un componente más de una asignatura escolar no podría suceder que la escritura al fijar e individualizar el acto de leer es individual un discurso por naturaleza oral disuelva el carácter mítico colectivo de esas construcciones sería la misma la relación con el pasado en una comunidad y en una nación hay una segunda parte de una pregunta que yo te pensaba formular porque leí la ponencia pero que tú no te has referido hayas acabado antes de antes de de todos modos te la voy a formular para que aunque no la contestes aquí pues bueno la podamos hablar en cualquier otra ocasión si te parece sí en otro orden de cosas me han parecido muy interesantes las referencias a la teoría de la sociedad del riesgo de Beck y Jiddens pero tengo mis dudas acerca de la pertinencia de su aplicación a un contexto moderno y a menudo premoderno sobre todo premoderno como son las comunidades étnicas latinoamericanas no se puede separar el concepto de riesgo del concepto de sociedad reflexiva esta nace según Beck de los efectos no deseados que originan la cientificación y la tecnologización general de la sociedad de la complejidad y de la imprevisibilidad de las interacciones ecológicas económicas existenciales generadas por un espacio social que ya no se rige por la naturaleza o por los dioses sino por la acción humana una acción humana fuertemente individualizada por aquello que Jiddens llama proceso de destradicionalización o pérdida de vigencia del valor vinculante de la tradición en beneficio de una existencia fuertemente individualizada en esa sociedad siempre según Jiddens Beck y Bauman el tipo de riesgo que se plantea tiene que ver por un lado con el incremento de incertidumbre de angustia que generan decisiones tales como casarse o no casarse la manera de alimentar y educar a los niños como proceder para la seducción sexual o como y cuando y cuanto tenemos que comer y por el otro también tiene que ver por ejemplo con la transmisión de enfermedades graves como el SIDA a partir de transfusiones sanguíneas con las amenazas derivadas de la producción de alimentos modificados genéticamente con el consumo del aceite de colza desnaturalizado o con la llamada enfermedad de las vacas locas en el primer caso se relaciona con decisiones casarse no casarse separarse que solo se pueden dar en una sociedad post tradicional en las sociedades tradicionales uno no decide casarse o separarse está escrito que te vas a casar en todos ellos bueno y en el segundo tipo de ejemplos SIDA las vacas locas con la colonización científico-tecnológica de la sociedad en todos ellos lo importante es el concepto de resultado no deseado porque si el resultado es no deseado no parece posible exigirle responsabilidades al Estado mexicano tal y como tú haces en el texto ¿no? Entiéndaseme no es que al Estado no se le pueda inculpar de mantener olvidadas y oprimidas a las identidades indígenas estoy citando textualmente de tolerar o desencadenar situaciones violentas de dar privilegios y garantías a las transnacionales y de evitar responsabilidades por la degradación ambiental o la pobreza es más estoy seguro de que el Estado desea en ocasiones esos resultados pero todos esos ejemplos son de lo que Beck llamaría primera modernidad una situación en la que ni la tecnociencia ni la destradicionalización ni la individualización están implicadas todo eso es sin duda atribuible al Estado pero no en mi opinión desde la teoría de la sociedad del riesgo solamente me resta agradecerte la oportunidad que nos has brindado de conocer una realidad que no siéndonos del todo ajena ahora nos llega en una documentada visión de primera mano muchas gracias bueno muchas gracias tal vez al público les resultará extraño porque no hable del modelo de riesgo y bueno voy a empezar ahí brevemente si alguien más quiere participar solo para dar el contexto de por qué no ya no abordé la parte a la que se refiere Carlos bueno porque es otra explicación que yo propongo es un modelo que está basado en base a la sociología del riesgo para explicar por qué hay situaciones que los indígenas enfrentan muy recurrentes de violencia esto partiendo de que la violencia que se que enfrentan muchos de estos grupos es específicamente cuando se trata de masacres genocidas de repente bueno parecerá increíble pero de repente hay 20 campesinos asesinados de repente acribillaron a 15 campesinos en alguna otra parte de América Latina entonces esto surge como una explicación de si hay 20 indígenas asesinados en cualquier parte del mundo y esto es recurrente bueno algo tiene que algo algo está sucediendo y en este en este afán se trata de ir comparando dos masacres que sucedieron en México en años más o menos recientes uno que fue que fue en Acteal en el contexto del EZLN y otra en en Oaxaca entonces ahí yo me auxilio de la sociología del riesgo en una razón que a mí me resulta me resulta convincente al menos para lo que yo trato de buscar que es cuando ocurre cuando hay un acto de violencia hay una certeza previa de que va a ocurrir es decir las personas que son violentadas o victimizadas saben que esto va a ocurrir es una construcción de un conjunto de engranajes y que van mostrando señales y mensajes de que un daño está por ocurrir o sea no estamos hablando de un daño en términos meteorológicos o de un daño en términos industriales ni tampoco a una decisión que este grupo ha tomado sino a un contexto donde ellos no toman decisiones otros toman decisiones o no toman decisiones pero siempre es una decisión o una falta de ellas la que hace que sean víctimas de violencia por otros entonces de esa manera es que me resulta útil la sociología del riesgo porque da cuenta de cómo se va construyendo esa serie de mensajes y donde los primeros que saben que algo les va a ocurrir son las víctimas y esto ha resultado empíricamente corroborable en muchos casos es decir la violencia perpetrada a estos grupos no es accidente no es esporádica no es espontánea no ocurre de un día para otro sino hay una movilización y hay una un contexto institucionalizado de para ejercer violencia utilizando muchos medios desde los burocráticos hasta la infraestructura eso es eso es claro que hay hay muchos hay partes que pueden que no que no que no reflejen exactamente ¿no? este a Becky y Luckman pero bueno es una adaptación para darle una explicación este a este a estos a estos problemas y bueno en realidad dijiste cosas tan interesantes y tan este evocativas ¿no? que pues tal vez se esperaría alguna pregunta del público algún comentario para remontar con con lo que ha dicho Carlos o si ustedes quisieran que yo me refiriera a los comentarios que ha dicho Carlos ¿cómo la evolución del modernismo en Latinoamérica ¿cómo crees que está influyendo o fue la apropiación de las de los medios tradicionales curativos por parte de las grandes multinacionales? Bueno el asunto de la protección y defensa de los recursos naturales ¿no? en México es un es todavía un proceso que está en una etapa incipiente ¿no? sin embargo esta no hay no no creo que haya una iniciativa de ley ni tampoco una protección para esto para los bienes culturales de estos pueblos ¿no? hay hay conciencia de algunas organizaciones vinculadas también con otras organizaciones que han desarrollado más una militancia en América Latina pero en México vamos esto es un estadio todavía muy incipiente y no hay tampoco hasta donde yo puedo imaginar o puedo saber una 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 política o una institución que tenga cuidado de este de los de la la biopiratería ¿no? es más este y también hay un descontrol enorme con respecto a los transgénicos que afecta muchísimo los cultivos tradicionales de las de los pueblos y bueno con respecto al control de los transgénicos tampoco hay medidas gubernamentales fuertes estas son acciones esporádicas y más bien de la sociedad civil que que bueno que hace que están haciendo conciencia sobre el daño ¿no? de los transgénicos a los cultivos buenos días usted ha planteado una visión bastante bueno amplia necesariamente breve porque son muchos movimientos los que han mencionado respecto al indigenismo en América Latina en términos generales hay una cuestión que me gustaría plantearle por si pudiera apuntar algunas vías digamos de evolución del problema la mayor parte de estos movimientos indigenistas tiene una fuerte base de cultura tradicional y de hecho uno de sus mitos legitimadores es precisamente la recuperación de un patrimonio cultural o material ligado a un momento precolombino entonces yo me pregunto a la hora de articular soluciones políticas para un mundo contemporáneo en qué medida se resuelve el eclecticismo entre la apelación a normas de conducta que podemos llamar comunitarias tradicionales y articulaciones políticas más modernas tomadas por ejemplo de los modelos del liberalismo europeo o del marxismo en su caso esa tensión entre tradición entre una cultura política de base tradicional y una cultura política de base europea cómo se resuelve cómo está resolviendo o cómo se va a poder resolver sé que es una pregunta muy ambiciosa pero de alguna manera hacia onda apuntan digamos las últimas tendencias en estos movimientos algo semejante planteaste Carlos también con bueno cómo se imagina a sí mismo el grupo en esta en esta aparente división entre lo tradicional y lo moderno y si lo moderno tiene notas de proyecto político nacionalista y cómo cómo hay esta reconciliación bueno yo creo que esto ha sido un debate y una gran interrogante que que ha sido del interés de el pensamiento latinoamericano supongo que otro pensamiento también que enfrenta la colonización y la descolonización en América Latina podría pensarse que es uno de los grandes dilemas establecer casi siempre de una forma dicotómica imaginarse a las sociedades en formas dicotómicas lo profundo lo real lo imaginario lo lo tradicional el componente genuino frente a la frente a la imposición etcétera bueno yo creo que la nota diferente es cómo lo ven los intelectuales indígenas hoy cómo ven cómo se sienten parte de ese dilema o si es que es un dilema o el dilema es del mundo académico que cree que es un dilema pero a lo mejor para ellos no es ningún dilema así como bueno pues todos enfrentamos una modernidad y una tradición no no es algo exclusivo del mundo indígena bueno a veces la modernidad se entiende como un acceso a los servicios y a la infraestructura o sea una etapa mucho muy básica y rudimentaria de lo que es la modernidad y a veces hay debates acalorados sobre si los indígenas deben de tener electricidad o si deben de subirse al aeroplano en fin bueno ese tipo de discusión creo que para todo que está clarísimo que no es ni modernidad que eso no es ni modernidad y que bueno y que todo mundo necesita pues la tecnología para desarrollar la cultura o sea como en cualquiera de sus formas sino más bien se trata de cómo insertarse en sus propios términos es decir vamos a utilizar por ejemplo el concepto de nación el concepto de nación en México está basado con una idea de origen y una idea de fundación la idea de origen es una pareja fundadora ficticia desde luego una indígena y un europeo y por otra una idea de fundación de un símbolo que un águila y una serpiente que es el principio de una nueva civilización bueno pareciera que es algo banal ¿no? pero estas ideas en estos dos conceptos de nación ¿no? que bueno que la nación tiene su carga cultural importante y que me he referido a esos dos mitos bueno los indígenas cuando hablo de los indígenas en plural estoy haciendo referencia a los individuos que bueno que han a los intelectuales o profesionistas ¿sí? bueno esa idea es una idea de la cual ya no se sienten parte no pueden ya creer que una nación o no pueden aceptar que una nación esté fundamentada solamente en visiones tan estrechas que no dan cobijo ni cobertura ni son lo suficientemente amplias para ubicar una diversidad no sé cuál es el concepto de nación que tienen los indígenas en términos de una nación tipo paraguas donde entran diversidades tal vez si tienen ideas de 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 dónde vino tal grupo cuál es el origen étnico de tal grupo pero un constructo de nación diversa todavía son 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 especulaciones o sea la 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 el deseo es cómo participar de esa gran arena donde aparentemente pueden caber todos y todavía eso eso ese es el concepto que está en 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 construcción de manera que la el salto de esa tradición a esa modernidad pues es con con el paquete de la tradición no y qué entendemos con 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 la tradición bueno por ejemplo los usos y costumbres no que tampoco son un invento o una o una institución 100% indígena tienen una historia también colonial pero es una manera de adaptar una tradición colectiva para fundamentar un acto público de representación participativa si en 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 oaxaca por ejemplo donde hay 540 municipios la mayoría de ellos elige a sus autoridades locales votando alzando la mano o este o por aclamación no no se permite que haya esa forma de votar y no la universal que es el voto secreto o que haya un candidato de un partido político registrado previamente en el padrón etcétera entonces esta es una adaptación de como una tradición si que estaba de alguna manera perdida se reactiva para dar lugar a formas participativas de democracia local ese sería un ejemplo otro otro son los ejemplos digamos que empíricamente son corroborables si los del EZLN en los municipios de 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 Chenaló y Altamirano y estos no hay no hay no hay una una experiencia corroborable tan porque son 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 municipios que puede existir la institución al otro día puede que no esté son muy fragmentarios y ambiguos son como no hay mucha consistencia todavía en ese en la adaptación de esa tradición y modernidad insisto que son los usos y costumbres los que sí están los usos y costumbres en Oaxaca los que sí están actualizados y reglamentados para formas de democracia local participativa y eso bueno pues es un ejemplo al que también contribuyen para que esto sea posible las comunidades de indígenas oaxaqueños en Estados Unidos y mantienen un un vínculo y una 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 territorialización ¿no? de la de la institución local comunitaria en eh fuera de la frontera nacional Sí, muchas gracias muy brevemente porque quizás se nos haga tarde me ha interesado mucho la alusión que ha hecho a la reticencia del concepto del uso del concepto de la raza de raza sobre todo si uno lo compara con la importancia de ese concepto con los vecinos del norte ¿tiene algo que ver el mestizaje con ello? Sí era la pregunta Sí, en efecto la raza es por mi raza hablará el espíritu sí es camaleónica ¿no? provoca muchas emociones bueno el asunto de la raza está también vinculada a una estructura de un pasado colonial ¿no? donde la raza el color de la piel el fenotipo ¿no? era y sigue siendo un marcador de identidad muy poderoso a pesar de ser negado o idealizado por una ideología nacionalista después de los años 20 la la nación mexicana se autodefine o es definida como la raza cósmica o el mestizaje ¿sí? en alusión a que bueno que todos somos una mezcla racial donde las diferencias no importan todos somos iguales en términos raciales en esa Vasconcelos un intelectual de los años 20 fue el progenitor el que hirió el que construyó no necesariamente para México que eso es lo interesante sino para el resto de América Latina la raza cósmica un crisol de las distintas un crisol biológico de las distintas razas bueno así ha transitado bueno desde los años 20 en el que se surge la raza cósmica y que bueno y que si bien es cierto que es uno de los recursos ideológicos más poderosos para disimular o para mantener una unidad entre todos los mexicanos es por otra parte el indicador que social y políticamente más resultados da de exclusión y de marginación o sea como decía anteriormente nadie quiere hablar de la raza porque estamos entrenados y adoctrinados para no hablar de la raza pero sin embargo enfrentamos o vemos o somos testigos de actos de discriminación y exclusión por raza por raza por el fenotipo por el color de piel por la apariencia por la manera de expresión también el uso correcto o incorrecto del idioma español es un es un indicador de exclusión de mayor asimilación a menor asimilación etcétera entonces es el asunto es que está invisibilizado la discusión fundamental y la discusión fundamental es que bueno hoy todo mundo o bueno si no todo mundo pero el escozor o la el temor de utilizar la raza sí como insisto como fenotipo como atributo físico biológico se rechaza para no sentir discriminación no es también una realidad que es muy extendida en México la gente o mucha gente evita por ejemplo o niega ser discriminado en función de ciertos atributos o niega otro proceso también que es muy contundente otro fenómeno es que muchas sociedades o individuos de sociedades indígenas niegan su pertenencia a un grupo étnico por temor a ser discriminados por temor a ser excluidos en función de ser de pertenecer a un grupo étnico a un grupo indígena entonces como parte de esta de estas movilizaciones de esta apertura ¿no? a el pensamiento indígena y al surgimiento de más de organizaciones políticas de indígenas con más visibilidad el asunto de la raza vuelve a tomar un y volverá a tomar un 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 asunto de importancia el otro asunto interesante y que no atañe necesariamente a la población indígena son los afrodescendientes largamente olvidados y negados en México ¿no? que son en realidad los más invisibilizados recientemente estaba yo en una reunión que me habían invitado porque México ha recibido una recomendación de organismos internacionales entre ellos Naciones Unidas que es el único país de América Latina donde no tiene una pregunta para contabilizar a sus afrodescendientes o para contabilizar a los indígenas que no sea criterio lingüístico porque muchos indígenas dicen es que yo no hablo la lengua porque eso puede causarme rechazo o exclusión entonces hay una negación de hablar la lengua o en el caso de los afrodescendientes de no ser contabilizados entonces no son contabilizados porque efectivamente no habla ninguna lengua indígena y entonces son afrodescendientes entonces en esta reunión donde se le dice a la persona que es responsable de llevar la pregunta para ser incorporada al censo la persona hace una la pregunta y dice pero ¿cómo los vamos a contabilizar? si no habla en lengua indígena y entonces bueno había unos afrodescendientes y dice bueno pues como lo que somos como negros así queremos pero así quieren esa pregunta sí así queremos que esa pregunta esté en el censo para tener este pues para que ser visibles por lo menos saber cuántos hay y bueno estos son ejemplos de la de la gran suspicación de la gran sensibilidad que todavía genera en en el imaginario colectivo de los mexicanos las preguntas por favor natividad a mí me ha gustado su intervención la he escuchado con atención pero voy a hacerle una pequeña postilla a una de las frases que usted dijo que me ha producido cierta no voy a decir convulsión pero sí sorpresa cuando dice usted que la pobreza no genera la movilización política evidentemente yo creo que no es el único causante normalmente de las movilizaciones políticas pero yo creo que gran parte de las movilizaciones que se han producido en Latinoamérica por lo menos esa es la información que nos llega han tenido un gran componente económico sería una pequeña reflexión y después lo que quiero trasladarle es una duda que yo tengo que he planteado en fin en foros diversos y hasta ahora no he tenido una respuesta satisfactoria que respecto de la forma en algunos supuestos en algunos casos concretos como por ejemplo el tema del derecho concreto del derecho penal la dificultad que a mí se me presenta por lo menos de un nivel teórico de cómo se puede conectar o sea en fin ensamblar la tradición el derecho tradicional con usos particulares es decir por ejemplo un caso concreto en supuestos de penas o sea por ejemplo por asesinatos etcétera etcétera si la legislación común establece unas formas que los usos y las tradiciones locales puedan establecer otras a mí eso se me plantea como muy difícil este es un pequeño ejemplo que planteo que lo plantea usted en cuanto de alguna manera pueda representar una disfunción o sea una ruptura con esa idea general de la facilidad de conectar lo particular con lo general que le quería plantear muchas gracias bueno con respecto a la reflexión de que la reflexión de usted sobre mi argumento basado en el esquema de Horowitz de que la pobreza no genera movilización o politización bueno aquí más bien me refiero o sea si existen estos estos contextos de desposesión si de opresión de explotación y que estructurales y simbólicos también si pero a lo que yo me refiero en en términos de propuesta política es que las sociedades que están en condiciones de de dominación tal y que les resulta mucho más difícil una organización una acción colectiva que les indique o que o que se pongan como lleven a cabo un acuerdo para rescatar o para descolonizar o para frenar o detener un proceso de explotación si las incluso las sociedades indígenas más tradicionales si aquellas que están en tienen se dedican a actividades primarias por una parte o son jornaleros en otras partes del año si no tienen un un mecanismos ni los contextos para organizarse políticamente son los aquellos grupos o aquellos miembros de aquellos grupos que han tenido la circunstancia de estar situados en términos de una universidad de una organización de una agencia etcétera que les ha dado la posibilidad de establecer alguna forma de alianza o de acción política los jornaleros por ejemplo que migran a las zonas de Baja California y de Estados Unidos no son los grupos que necesariamente se organizan políticamente para dar un ejemplo entonces los grupos que se organizan políticamente son los que tienen un excedente tienen un recurso tienen contextos más propicios de organización en ese sentido en el que lo decía porque cuando surgió el EZ había también un contexto mediático en el que bueno las personas indígenas se habían levantado en armas porque no tenían porque morían de lo básico de enfermedades simples o porque no comían bueno era también un poco de tinta para resaltar que una condición de injusticia generaba un levantamiento armado Ramón nos da tiempo una breve pregunta que hay una breve respuesta o no yo pues venga yo pienso que a única forma de que un movimiento étnico se pueda estructurar políticamente es de una forma institucional dándose institución de base territorial o institución de autonomía cultural integradas nas institución do Estado Nación de tal forma que se institucionalmente visível ese grupo étnico a través de estar presente nas institucións de ese Estado ou que se llean institucións de base territorial propias que permitan o autogoverno porque senón non é posible pasar como decía Carlos Fernández da comunidade a sociedade só e a nación política ou un Estado plurinacional unha comunidade política plurinacional só se esa realidad plurinacional plurienica ten unha constitución institucional e non solamente institucional no sentido de institucións de autogoverno sino institucional no sentido que teña a súa propia radio a súa propia televisión o propio sistema escolar e o seu propio sistema educativo institucional hay que institucionalizar a comunidade nese sentido entón se poderá desenvolver esa comunidade como sociedade e tamén un elemento para que se desenvolva como sociedade é que esa comunidade étnica integre tamén dentro de si os elementos que non son da étnia pero que viven ca étnia porque eso vai dando cada vez un carácter societario e non exclusivamente comunitario entón é como eso se pode traduzir políticamente e despues unha pequena cuestión prova de que a raza cósmica é unha falacia é que non se chegou a unha mestizaxe en total se efectivamente tibera unha mestizaxe en total de todas as égnias entón se podría falar desa raza cósmica senón parece que é un construto para legitimarse non integra efectivamente esa diversidade a través dunha mestizaxe en total porque sigue habendo comunidades cénicas que se mantenen incontaminadas e finalmente qual é a situación dos asiáticos americanos igual que hai afroamericanos en México no tanto pero en Brasil hai moita xente lo ha dicho un no que tú lo ha dicho en xaponés o chinesa e como se han bueno los dos primeros puntos estoy completamente de acuerdo con ustedes este no tengo nada más que añadir efectivamente es un enfoque que yo respaldo y nada más voy a referirme brevemente a otras poblaciones diferenciadas también invisibilizadas por la falacia de la raza cósmica las sociedades de origen asiático este bueno han sufrido más que cualquier otra 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 sociedad yo a veces pregunto hasta a mis alumnos que que es más que es más discriminado en México un chino un indio o un negro no hay respuesta depende de donde viene la de cuál es la percepción de la persona la población asiática en México es muy discriminada bueno ahora tal vez después de las olimpiadas un poco relajado el asunto pero en los años 20 a partir de los años 20 ahí frenó la masacre y la la victimización y la persecución de la población china la masacre porque hubo Pancho Villa el héroe de la revolución mexicana en los territorios del norte de Sonora llevó a cabo una 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 masacre genocida este a comerciantes chinos prósperos al al grado que bueno la la incipiente primera república china de 1911 Sun Yat-sen en uno de sus primeros trabajos diplomáticos al exterior fue este una una protesta frente al genocidio que estaba ocurriendo en 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 el norte de México y en represalia Estados Unidos mandó a muchos mexicanos que habían ido antes como como braceros ese movimiento migratorio histórico entre México y Estados Unidos y los prejuicios hacia la población china la población asiática no hay diferencia entre coreano japonés chino birmano es población china asiática incomprensible no también estuvo estuvo reflejada en las leyes de matrimonio y que tendría que ver con evitar la distorsión o la corrupción del mito de la de la raza cósmica los matrimonios de chinos con mujeres mexicanas fueron prohibidos durante hasta mil novecientos cuarenta aproximadamente o no eran matrimonios que que eran aceptados ni siquiera socialmente no hay una historia todavía que tiene por escribirse sobre la actitud o y también las consecuencias reales de esta discriminación institucional no hacia la población china que fundamentalmente tenía que ver con una corrupción de la idea de la raza cósmica bueno pues no hay ninguna pregunta nada más que agradecerle a Natividad son sus palabras tan interesantes y a ustedes su presencia la cosa continúa por la tarde como saben muchas gracias a ustedes una disculpa por haber apagado este el el powerpoint pero bueno ya no muchas gracias gracias